Hoy en Resgatoys, el Impala 61. Amigas y amigos de Resgatoys, bienvenidos a un nuevo video. Los invito a suscribirse, activar la campana para recibir las notificaciones de los nuevos videos. También a compartir este contenido en redes sociales y apoyarme con sus likes. También los invito a visitar la galería de Resgatoys en Instagram. En la parte inferior les dejo todas las redes sociales de Resgatoys. Y también los invito a visitar a Resgatoys en Marketplace y Mercado Libre. Si quieren incrementar o mejorar sus colecciones de G.I. Joe. Hot Wheels a lo largo del tiempo ha tenido varias ediciones o ediciones especiales. Una de ellas fue Hot Wheels Cool Classics. Siendo la pieza 27 de 30, nos hacía referencia a un Impala 61. En la parte inferior tiene cosas bastante interesantes. Que nos dice que el vehículo se ha construido como metal metal. Con Spectafrost, el tipo de pintura. Y los Retro Slots, es decir, unos rines de antaño. En la parte posterior, a diferencia de muchos blisters, viene totalmente en color. Y nos dice claramente que es para el coleccionista adulto. Es una pieza que fue realizada en el 2013. Y en la parte inferior tenemos las leyendas de las licencias que acompañaron a estas tarjetas. Aquí nos dice 6 de los vehículos que conformaron esta colección. Siendo más amplia porque el total era de 30. La historia, bueno, de este vehículo, yo lo compré en el 2013. Después decidí guardarlo porque me gustó mucho. Y hace unas semanas que estaba revisándolos, me encontré con que el blister se había despegado. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar esta característica que se despegó para mostrarles este bonito auto. Antes de hacer la revisión de este vehículo, les voy a mostrar algo que me llamó mucho la atención. Que tiene el logo de Mattel de los 60's. Ahí lo pueden ver, el logo de Mattel. Toy Makers, fabricante de juguetes. Y este arte, pues obviamente evocando esa época de los 60's. Pueden ver el brillo, el arte del vehículo. No es tan preciso como lo que tenemos hoy día, pero sí nos refleja esa época de oro de Hot Wheels. Cuando inicia toda esta magia del mundo del coleccionismo de autos a escala. El vehículo, ahí lo pueden ver, es una pieza muy bonita. Está muy bien realizada por parte de Hot Wheels. El peso es fantástico. Pueden ver el fino trabajo que tiene ahí en la parte frontal. Vean estos filos que le pusieron de pintura. Cómo se va desvaneciendo. Se va del color claro a un color rojo. O de color rojo a un color claro. Como ustedes prefieran considerarlo. En la parte interior. Pueden ver esos amplios asientos. De los vehículos de los 60's. Tipo banca. Aquí podemos ver las líneas que acompañan a este vehículo. En la parte lateral. Vean este trabajo tan bonito que le pusieron. Tienen una franja que atraviesa el vehículo de punta a punta. Pero aparte trae una franja aquí. Que lo recorre. Y regresa. Muy bonito este trabajo. Me gusta mucho. Y vean en la parte posterior. Este fantástico trabajo. Muy bonito. Toda esta escultura. Y si eso no era suficiente. Vean las luces traseras. El porta placa. Esa esencia y presencia que reflejan estos vehículos. Esos vehículos aportan mucho a nivel de diseño. A nivel de personalidad. Viene siendo una configuración cupé. Pero pues definitivamente un vehículo de más de 5 metros. Podemos ver que son llantas progresivas. Está muy bonito. Está muy bonito el acabado. En la parte inferior. Vamos a encontrar como el Samac brilla. Está hecho en Tailandia. Pero vean el detalle de toda la configuración. Lo que es la dirección. La transmisión. La cual está bastante detallada. Espero que se alcance a ver ahí. Y también tenemos la salida del múltiple de escape. Aquí podemos ver como están separados por bloques. Acá tenemos la transmisión a las llantas traseras. Y tenemos también la parte posterior de la cajuela. Una cajuela bastante amplia. Muy bonitos detalles de este vehículo. Los invito a que no se pierdan la galería en Instagram. Ahí la van a encontrar. Y vean la personalidad al frente. Esa mirada que tienen estos vehículos. Los cuatro faros redondos. Tenemos el grid. Que era una parrilla totalmente expresiva. El símbolo de Impala. La defensa. Su porta placas. Era cuando a los vehículos. A cada modelo le asignaban un logotipo. Fue una época muy diferente a lo que tenemos ahorita. Una época que marcaba una personalidad. Muy arraigada en los autos. Y tan arraigada es que. Actualmente se buscan estos autos para ser restaurados. Son vehículos que no son olvidados por el tiempo. Muy bonita pieza. Y la ventaja. Pues ya que se abrió. Se despegó. Pero vamos a poder regresar. Y esa es la historia de este bonito auto. Amigas y amigos de Ruiz Gatoys. Muchas gracias por su atención. Apóyenme con sus comentarios. Si hay algún tipo de vehículo. Que quieren que. Hagamos alguna revisión. Pues déjenme los comentarios. Recuerden que los videos son. Los martes. Viernes. Y domingos. Para que estén. Muy al pendiente. Espero que hayan disfrutado mucho este video. Tanto como yo. Realizándolo para ustedes. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga. Hoy. Mañana. Y siempre. Hasta luego. Chau. 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 Chau.